193.000 personas visitaron el año pasado territorio Dinópolis en Teruel. El parque paleontológico hace un balance muy positivo de las visitas que han crecido el último año más de un 11% y ya preparan la próxima temporada que comenzará en marzo. En sus 17 años de vida el parque ha recibido, Loren Hernández, casi 3 millones de visitantes. Dinópolis no registra unas cifras tan buenas desde el año 2002. Desde el parque explican que uno de los factores para ese aumento del 11% de las visitas han sido las acciones promocionales como la llevada a cabo en los cines durante el estreno de la segunda película de la saga Jurassic Park. Por provincias, Zaragoza, Valencia y Madrid son las que más turistas aportan. Ahora Dinópolis permanecerá cerrada para realizar labores de mantenimiento y mejoras valoradas en 4 millones de euros. Territorio Dinópolis ha cerrado 2018 con 193.000 visitantes. Son los mejores datos desde el año 2002. La sede de Dinópolis Teruel fue la que más turistas recibió 153.000, un 11% más que el año pasado. Las provincias de Zaragoza, Valencia y Madrid son las que más visitantes aportan. Además, el 87% afirma que el principal motivo para viajar a Teruel ha sido visitar el parque paleontológico. Elemento referencial de valor añadido que ha puesto a Teruel en el mapa, en el mapa del turismo, en el mapa del ocio y desde luego en un motor económico que está siendo de alguna manera una realidad en los últimos años con la puesta en marcha también de infraestructuras hoteleras. Durante los tres meses que el parque permanecerá cerrado, se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en el espectáculo del T-Rex y en el Saurio Park. Además, se acondicionarán estos terrenos para la ampliación que albergará el mar Jurásico. ¿Período de cierre de vacaciones? No, todo lo contrario. Ahora hay muchísimo trabajo por hacer, sobre todo porque cada vez nos ponemos el listón más alto y con la miralla puesta en todo aquello que tenemos que preparar y tener listo para este 16 de marzo. Dinópolis cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros con cargo al CITE para realizar estas mejoras.